Buga se llenó de estrellas. Sí, de estrellas para usted. Búsquelas en el centro de la ciudad y en el Centro Comercial Buga Plaza. Por compras superiores a 20 mil pesos en los almacenes identificados con la Estrella Azul, reclame los cupones y participe en la rifa de una motocicleta último modelo. Del 20 de febrero al 22 de marzo, obtenga grandes descuentos. Busque la Estrella Azul. Invita a Cámara de Comercio de Buga. Cámara de Comercio de Buga.